Hasta el municipio del 10 de octubre llegaron diputadas y diputados de la Asamblea Nacional con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial. Arely Santana Bello, titular de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer y Cristina Luna Morales, al frente de la Comisión de Salud y Deporte, junto a parlamentarios electos por este territorio, intercambiaron con autoridades y habitantes de los consejos populares Víbora y Sevillano, los cuales presentan la situación epidemiológica más compleja. Durante el recorrido, indagaron sobre la frecuencia y calidad de las pesquisas, el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, el respeto a las condiciones de aislamiento, la situación de los servicios básicos y la atención a las personas vulnerables. Desde el médico de la familia, las enfermeras, los microbiólogos, los compañeros de la campaña del Policlínico Tucio Lima, que también han intervenido aquí con nosotros. La atención ha sido muy buena, desde por la mañana, de la toma de temperatura, hasta la preocupación constante de todas las autoridades, sobre todo el Consejo de Defensa, también el delegado, pero ha sido muy constante. Nos han ayudado mucho, nos traen el pan por la mañana, nos buscan los mandados, o sea, todas estas necesidades que tiene la población que está en una situación como esta. Por lo tanto, no nos queda más que ser disciplinados, que es lo que nos toca a nosotros, los ciudadanos de Cuba, cooperar con las autoridades y con el esfuerzo que está haciendo el Estado para enfrentar esta pandemia tan letal y tan contagiosa. Aymen Ápores Bedancur, quien también se encuentra aislada en su hogar, destacó la prontitud con que actuaron las autoridades locales y expresó su agradecimiento. Verdaderamente, nosotros estamos muy agradecidos. Muy agradecidos porque, gracias a la prioridad, a la prontitud, con que una vez que hicieron el diagnóstico de nuestro vecino, que resultó infectado y positivo, gracias a la prontitud, con que se desarrollaron todas las medidas, independientemente de que nos cuidáramos o no, somos cubanos, a veces sabemos cómo funcionan las cosas. Les digo que gracias a esa prontitud, hoy estamos aquí hablando con ustedes. Somos pacientes ingresados a nuestra casa, pero donde no nos falta nada. Sinceramente, que nosotros estamos agradecidos y le doy la oportunidad que nos han dado para expresarlo. Porque no existe dinero en el mundo que pague la vida. La vida no tiene precio. La vida es lo más grande que tiene el ser humano. Les doy las gracias a este sistema de salud, a esta revolución, yo les doy las gracias. Si bien identificaron cuestiones particulares que deben ser atendidas, como la necesidad de incrementar las acciones de comunicación para que el pueblo se mantenga informado y la vigilancia del correcto distanciamiento en las colas y otros espacios concurridos, los parlamentarios constataron la efectividad de las medidas implementadas en este municipio. Para el joven diputado Danis Díaz Pereira, estas acciones de control y fiscalización orientadas por la Asamblea Nacional responden a la responsabilidad de mantener el vínculo con el pueblo y permiten aportar al enfrentamiento de la COVID-19 en todo el país. En la propia responsabilidad que tenemos los diputados de la Asamblea Nacional es estar en contacto, por supuesto, vínculo con el pueblo y en función de la propia dinámica de los estados de opinión. Los diputados de las diferentes comisiones hemos recibido indicaciones de la presidencia de las comisiones de mente de trabajo, llegada, por supuesto, desde la dirección de la Asamblea Nacional, de estar evaluando, de estar fiscalizando las indicaciones de los consejos de defensa y cumplimiento de las medidas en los territorios, por supuesto, para la salud del pueblo. Conociendo la opinión de la población, las diferentes colas que nos encontramos, los lugares, el intercambio con la población, y nos damos cuenta que tenemos que seguir trabajando, que se tienen que seguir haciendo fuerza en las medidas, en el propio chequeo que todas las instituciones tienen que estar evaluando. Y no solo la población, no solo la vivienda, también están las instituciones estatales que tienen que tener un rigor con sus trabajadores, con el acceso a la entidad y, por supuesto, una responsabilidad de la Asamblea Nacional efectuada en sus diputados de tener ese control, de tener ese contacto, y es la forma que podemos estar aportando en tiempo de COVID.